No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su pelea con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato, la vida no vale nada No llores por mi mami, no llores por mi Camino de Guanajuato, que matas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo El cerro de alto vereda, no pases porque me muero El Cristo de su montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita, se ven dolores y largo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Camino de Santa Rosa, la tierra de Guanajuato ¡Gracias!